hola amigos y amigas bienvenidos aquí a este nuevo vídeo un vídeo con refranes populares que he recopilado para que no queden en el olvido puesto que el saber popular es el boca a boca de unos a otros y va pasando de generación generación refranes de refranero español hay uno que dice el que bien come bien digiere sólo de viejo se muere lo que nos enseña la vida en general con los refranes populares gozar al pedir al pagar sufrir el que no es sucio de nación no le enloquece el jabón a falta de pan buenas son tortas a padres ahorradores hijos gastadores no hay mal que por bien no venga a pan duro diente agudo al miserable al pobre la pena doble amigo que no da y cuchillo que no corta y se pierde nada importa a pan de quince días hambre de tres semanas primero mis dientes que mis parientes amigo te guardé un higo pero como no te vi me lo comí las leyes van a donde quieren los reyes resultó peor el remedio que la enfermedad a la larga o a la corta la mentira se descubre lo que no fue tu año no fue tu daño el agua pasada no bebe molinos a quien dios no le dio de hijos el diablo le da sobrinos a quien dios quiere bien la perra le para el lechones a quien le duele una muela que la eche fuera sigo con la ronda de refranes populares pero antes voy a invitar si habéis llegado hasta aquí a suscribirse al canal si sois nuevos activando campana roja para que os lleguen las notificaciones los amigos de siempre mi gratitud infinita igualmente a los miembros del canal y dicho esto sigo sigo con el refranero popular que he hecho una recopilación para este vídeo imagen de pantalla es de la alpujarra granadira y comparto con vosotros refranes populares ahora el bueno le llaman tonto al malo lo mejor el palo a la ocasión la pinta calva el saco abierto todos meten mano al hijo malo pan y palo la gente agradecida es gente bien nacida al que huye del trabajo el trabajo le persigue algo es algo dijo el calvo cuando le salió un pelo en la rodilla cuando llegues a los 40 deja de hacer las cuentas el que ha sido tu enemigo nunca será tu amigo a la fea el caudal de su padre la hermosa a pan ajeno navaja propia al alabanza propia mentira clara a los enfermos los santos les damos saludables consejos a mi propio a mi propio a mi prójimo quiero pero a mi el primero a buenos socios malos negocios acertar errando sucede de vez en cuando alabanza propia mentira clara bien está el pájaro insurido la nuera barre para que la suegra no ladre lo bueno y lo barato no cabe en un zapato buen porte y buenos modales abren puertas principales bienes que ocasionan males no son tales buen amigo y compañero es el que no te pide dinero buscando un amigo la vida pasé me muero de viejo y no lo encontré el que no encuentra amigos por algo será digo yo el que a los 20 no es valiente y a los 40 no es rico le pueden llamar borrico nadie experimenta en cabeza ajena el hombre es el único animal que tropieza tres veces con la misma piedra más que las costumbres los dineros hacen a los hijos caballeros quien habla sin razonar mucho lo ha de lamentar el pobre que llena la panza es un trabón si no lo hace el rico es un sibarita el pobre que bebe es un borracho si lo hace el rico es diversión lo que en la bonica es gracia en la fea es desgracia con queso, pan y vino se anda mejor el camino nadie experimenta en cabeza ajena cuando vean las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar una vez que el convidado ha comido ponlo pronto en el camino con queso, pan y vino se anda mejor el camino con ladrones y gatos pocos tratos manos frías corazón ardiente cuando la mula ríe el asno llora cada uno cuenta la feria como le va en ella cuando el tonto va ya de vuelta el listo está cuando me dan todo lo que quiero tengo el genio en un cordero cuando veas un zapato roto no andarás muy lejos del otro la codicia rompe el saco tanto va el canto a la fuente que termina por romperse mientras más viejo más pellejo consejos vendo y para mí ninguno tengo compra de quien heredó no compres de quien compró de la calumnia algo queda cuando el río suena es que agua lleva contra la fortuna no hay arte ninguna en la forma de coger la sartén se conoce al cocinero el que no ha tenido y de pronto llega a tener locos se quieren volver contra la fortuna no hay arte ninguna amigos y amigas habéis llegado hasta aquí sois nuevos os invito a suscribirse al canal activando campana roja para que os lleguen las notificaciones hoy un refranero popular en este vídeo con refranes populares que he compartido aquí con vosotros si sabéis algún refrán y lo queréis dejar en los comentarios del vídeo pues lo agradezco para así ampliar el refranero popular del mundo dicho esto sigo con la ronda de refranes populares el saber popular aquí toma vida con mi voz lo que un día el boca a boca contaron hoy lo cuento yo pasarse de listo es como pasarse de tonto fue un concurso de tontos y lo perdió por tonto cuando te venda compra y cuando te compren vende cada cual huele el vino que tiene cuando el dinero habla todos callan cada día que amanece el número de tontos crece al país que fueres haz lo que vienes cuanto más grande es la cabeza más jaqueca más grande es la jaqueca casa nueva y viña puesta solo el que trabaja sabe lo que cuesta cuando el diablo no tiene nada que hacer mata a moscas con el rabo que cada palo aguante su vela cada quien con su cada cual que la haga el que la deshizo que cada cual espante sus pulgas despacio que tengo prisa con la vara que mida serás medido el que hay hierro mata hierro muere el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra donde manda capitán no gobierna marinero en el tono que canta el abad le responde el sacristán cada quien con su cada cual que cada palo aguante su vela muy pronto te casarás y en un año te amansarás los casados casa quieren cuanto más haces menos mereces cuanto más escarba la gallina más tierra se echa encima cuando se pierde el honor va todo de mal en peor cuando más se conoce a los hombres más se admira a los perros con los años viene el seso la familia y el sol mientras más lejos mejor no todos los viejos son sabios y todos los sabios son viejos los casados casa quieren muy pronto te casarás y en unos años te amansarás compadre quien no le busca las caderas a su comadre no es buen compadre el sol sale para todos y cuando llueve todos nos mojamos cuenta 33 antes de decir y 99 antes de escribir el que miente es adorado y el que dice la verdad ahorcado con el ingrato no tengas trato conforme ven el traje tratan al paje con la tripa vacía no hay alegría casa sin mujer y barcos sin timón lo mismo son si dices las verdades pierdes las amistades camina como el viejo y llegarás como joven teniendo la bodega llena que llueva o que no llueva refranes de refranero popular aquí en este vídeo del blog de ma agua que no has de beber déjala correr cigarros que no se fuma a la vieja en su bolsita lo deja desde los tiempos desde los tiempos de adán unos calientan el horno y otros se comen el pan de desgraciados está el mundo lleno toma una cucharada de tu misma medicina diablo te hiciste porque padre no tuviste amar sin ser amados es como limpiarse el culo sin haber cagado cuernos que no ves corazón que no se siente cuando vivía que ya se muera cuando murió que bueno era como que se murió si me debía cayendo el muerto y soltando el llanto el que muere se libra de lo que debe de necios es huir de consejos cambia de opinión que es de sabios de valientes y tragones está lleno los panteones dios le da legañas a quien no tiene pestañas hoy que tengo pan ya no tengo dientes bendito dios que no le ha dado alas a los alacranes dos no riñen si uno no quiere del dicho al hecho hay mucho trecho cambiar de opiniones de sabios de la cuchara a la boca se cae la sopa dios en el cielo y en la tierra el dinero dame dinero si no me des consejos dios aprieta pero no ahoga las agujas no se pinchan los cuervos no se sacan los ojos los toros se ven mejor desde la barrera de golpe y porrazo se enriquece el ladronazo se dice el milagro pero no el santo de lo que no cuesta llena la cesta de lo perdido lo que aparezca del bien ni del mal no hay ni canto ni un real dicen que la educación se mama de descansar nadie murió jamás más vale un hecho que mil intenciones de pico todos somos ricos dar a luz rejuvenece criar es lo que envejece donde la malicia sobra falta el entendimiento de mala ropa no sale buen traje quien te quiere no te hiere piensa mal y acertarás quien bien te quiere te hará sufrir el que no ama no se desilusiona el que viejo se casa mal lo pasa los celos son malos consejeros amar sin locura es amar como un cura el que no se embarca no se marea cuando sobra es que falta según el sapo es la pedrada pajarito que no canta algo le sobra o algo le falta para poca salud cuatro velas y un ataúd arrieros somos y en el camino nos encontraremos arrieros somos y en el camino andamos lo que bien empieza bien acaba lo que mal empieza mal acaba nunca digas de este agua no beberé agua que no has de beber déjala correr el que come y canta pronto se atraganta no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy mal de muchos consuelo de economistas pues chicos chicas amigos y amigas ya finalizó el vídeo de refranes del refranero popular español que no son todos los refranes que están aquí hay infinidad de sabios refranes hoy yo he hecho una recopilación de algunos de ellos el boca a boca de nuestros antepasados ha llegado hasta el día de hoy y en mi voz le he dado vida a la palabra escrita con el refranero de refranes populares y ya me despido hasta el próximo vídeo besos, besos y flores, corazones nos vemos en otro vídeo os quiero amigos y si es nuevo si habéis llegado hasta aquí os invito a suscribirse al canal activando campana roja para que os llegue las notificaciones gracias por seguir en los demás hasta pronto y mil bendiciones hasta pronto desastres y Gracias.